Tempranito a laburar, nos espera ir a pescar Con el ceba y con el paisa, nos espera mar del plata Alma la caña por favor, el chucho y quiero los doyos Dale negro, dale paisa, hoy es el alemán al roquefort Alma la caña por favor, el chucho y quiero los doyos Dale negro, dale paisa, hoy es el alemán al roquefort Escorpina, pescadichola, alcón feo, por lo que? Alcorrentada, bajó el mar, guarda el cazón, Sebastián Dale like, dale like, el medico team es la que va Dale like, dale like, el medico team es la que va Dale like, dale like, el medico team es la que va Hoy sale directo, suscríbete ya El medico team es la que va Dale like, dale like, el medico team es la que va Hoy sale directo, suscríbete ya Dale like, dale like, el medico team es la que va Tempranito a laburar, nos espera ir a pescar Con el ceba y con el paisa, nos espera mar del plata Alma la caña por favor, el chucho y quiero los doyos Dale negro, dale paisa, hoy es el alemán al roquefort Alma la caña por favor, el chucho y quiero los doyos Dale negro, dale paisa, hoy es el alemán al roquefort Escovina, pescadillona, hay confeo, por lo que hay Hay correntada, bajo el mar, guarda el cazón, Sebastián Dale like, dale like, el medico team es la que va Dale like, dale like, el medico team es la que va Dale like, dale like, el medico team es la que va Hoy sale directo, suscríbete ya El medico team es la que va Dale like, dale like, el medico team es la que va Voy a salir directo su clínica ya Dale like, dale like Tempranito a laburar Nos espera ir a pescar Con el ceba y con el paisa Nos espera mar del plata Arma la caña por favor El chucho y quiero los toros Dale negro, dale paisa Hoy de cenar le guarda roquefort Arma la caña por favor El chucho y quiero los toros Dale negro, dale paisa Hoy de cenar le guarda roquefort Escorpina Pescadichola Alcón de feo Por lo que Alcorrentada Bajo el mar Guarda el cazón Sebastián Dale like, dale like Mdcutim es la que va Dale like, dale like Mdcutim es la que va Dale like, dale like Mdcutim es la que va Hoy sale directo, suscríbete ya Mdcutim es la que va Dale like, dale like Mdcutim es la que va Hoy sale directo, suscríbete ya Dale like, dale like Dale like, dale like Mdcutim es la que va a ser directo, suscríbete ya Mdcutim es la que va a ser directo, suscríbete ya Mdcutim es la que va a ser directo, suscríbete ya Mdcutim es la que va a ser directo, suscríbete ya Mdcutim es la que va a ser directo, suscríbete ya Vos no me dijiste, pensó que en el monitor te estaba poniendo el dedo sobre los labios y te decía ajó, ajó ajó ¿cómo andá gordito? acá estoy renegando no estoy renegando, por ahí van a ver que se tranca esto, pero la computadora está, si bien es una computadora muy cojuda está renderizando un video al mismo tiempo en 4K y está como que no tiene muchas ganas de andar pero dame un segundo Juanpi, después lo escucho porque estoy en directo ahora, hay un programa que se llama MEDECUTIM que los jueves hace directo beso, saludos a los bebés y a tu señora Beto, Beto y a la Peque que no es bebé, ¿qué pasa? me van a volver todos esos números me van a volver vengo de ahí dios mío el Excel de campo no, ojalá pero ojalá son números números y más números no van a volver el teléfono tiene números no, pero el teléfono ya no me importa ah, tengo una pregunta para hacerle a los especiales y a vos también acá andan vendiendo una aplicación por Facebook creo que la venden me dijeron quién es la mujer y todo no sé no sé qué mierda le ponés al televisor o no y ves todos los canales ah, después te la paso gratis pero tenés televisor de Android sí yo no tengo televisor de Android y entonces ¿para qué la querés? pero los cambio con lo que estoy pagando directv cambio los televisores ah, después te la paso ah, bueno pero ¿cómo se llama? aquí no nadie me sabe si cómo está ya te digo dame un segundo porque me la pasaron me la pasó un un es gratis es para Android gracias Luis pero ¿cómo se llama? sí o tenés un cronca sí pero te sale un montón de plata no, cronca yo tengo el cronca y no sale mucha plata ¿te la pasa por WhatsApp? sí, Fede dale pasamela Pirlo ah, bueno si Fede me la pasó también pasamela pasamela pará, pará que la tengo ¿cómo se llamaba? no Pirlo ¿eh? Pirlo 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 ahí están diciendo ¿cómo es? ¿cómo funciona eso? porque me dijeron pros y contras a ver si coincidimos no no la instalé ah a ver si ah, yo tengo Magis TV ah, es otro sí claro vos pagás por mes eso ¿por qué dijiste gratis? no, no Magis TV es gratis es una aplicación de Android que no requiere inicio de sesión y brinda acceso a canal de televisión de América Latina de toda América Latina ah, mirá porque acá dicen que por cuatro mil y pico cuatro mil y pico pesos por mes te lo venden ¿quién? la mujer del Cali eso me dijeron yo te digo repito lo que me dijeron y me lo dijo Joapi que anda por acá la mujer del Cali toma, instálala te lo paso instálala en el celular y evalúala claro sí, bueno porque esto la podés instalar en el celular totalmente gratuito ¿eh? totalmente gratuito sí sí porque me tiene podrido pagar cincuenta y pico mil pesos de DirecTV y yo decía está bien lo tengo por el campo en el campo miro una beca ¿qué mirás? ¿qué programas mirás vos? ah, miro noticieros y es más que nada los noticieros pues nada después de la noche miro yo normalmente miro YouTube o alguna película en Netflix también tenés Pluto para vos es re Pluto Tribilin Tribilin tenés Pluto instala Pluto también no, ese no sé ni qué es y Pluto también es de Telefe ah, acá está lo que me dice Juan Pibé no se puede hacer zapping esa es la contra que me dijeron ¿cómo que no puede hacer zapping? claro, que es como Netflix estás mirando algo y tenés que sacarlo y volver a entrar a otra cosa no es que va saltando de un canal al otro pero ahí tenés abajo una barra no tengo idea pero todos me dijeron lo mismo no sé, porque si te gusta ponerte a hacer zapping de canales de noticias como yo a la mañana no bueno, probá esta que yo te pasé yo claro a mí lo que yo porque acá yo tengo si tenés contratado Flow por 5200 no, no tengo personal yo tengo los 6 televisores son todos Android porque acá no tenés televisión por cable pero podés poner un Chromecast uno lo tengo con Chromecast porque es viejo y te trae algún problema porque yo tengo que cambiar los televisores no no, pero preferible si los cambiabas ponés Android TV tenés que gastarte 300 lucas en cada televisor pero bueno y si no a ver, pará, pará ¿qué? y si no, ¿cuánto? si no, nada no me sigue gratis no si, si, pero digo si no es Android TV a ver, para evitar el Chromecast ¿para qué querés el Chromecast? si compró un televisor compró un televisor Android no, pero si no tenés que comprar un televisor Android ahí subió si y si casi todos los televisores son Android hoy día pero los míos no, son viejos wow si, o compras un televisor o compras el Chromecast o hay otros que son como el Chromecast ¿cómo hiciste? porque yo tengo personal claro, igual que vos el Model no te lo hace Android no sé no tengo ni idea si el Model no te lo hace Android o vos vendés televisores no, ¿cómo el Model te lo hace como el Model te lo hace Android? en Direct TV si no necesitas grabar hay planes DigiGo por dos las pelotas yo pago 50 y pico y tengo el básico sí, pero no a ver sí, es cierto lo que te dicen podés poner el DigiGo que es la es como contratar solamente televisión para ver por Android si vos tuvieses por ejemplo yo tengo el DigiGo lo tengo en los televisores en todos los televisores está instalado DigiGo y yo lo veo a cámara chiquita en todos lados miro por DigiGo y no tengo Direct TV ¿qué es DigiGo? es una aplicación de Direct TV que es solamente para mirar televisión para mirar televisión ¿y están los partidos de fútbol? porque tengo problemas con el nene depende del plan que contrate pero los partidos de fútbol a ver espera, espera vamos por partes es claro el DigiGo dice Luis bueno, pará pero si vos tenés un televisor Android o lo tenés con Chromecast los partidos de fútbol mirás por Roja Directa que es gratis todos los partidos de fútbol de todas las ligas del mundo bueno está bien no necesitas digamos no necesitas un plan para mirar el partido de fútbol ponés Roja Directa Roja Directa cualquiera de esas lo que pasa es que el Chromecast o un Android TV te deja como si fuese un celular navegás como si fuese un celular es lo mismo antes que se me pierdan los mensajes el modem de telecentro convierte un smart en tele pero no hay telecentro acá claro Margeot es lo que hay no, no no hay ni acá en Mar del Plata telecentro claro por eso por lo que decía Pau Pau que Pau Pau decía el modem no te lo convierte en Android TV claro no, acá no Fútbol Libre bueno si Roja Directa es lo mismo que Fútbol Libre exactamente lo mismo y y no y no necesitas no necesitas pagar yo me parece me parece para lo que uso Direct TV es un staff yo lo ya te digo yo yo miro todo por internet no, no si bueno ya sé que vos miras todo por internet lo vienes más chiquita que se ve perfecto claro miro todo por ahí no me ando haciendo problema con porque si no tengo que pagar televisión en todos lados claro bueno yo lo que decía en el campo poner en el campo no puedo hacer nada porque no tengo internet claro en el campo ya está más complicado en el campo está más complicado pero no tenés porque andas mirando televisión tenés Netflix cualquier huevada si no tengo internet puta madre claro y bueno mire nada dejá romper los huevos yo tengo no, pero me gusta que haya algo pero tengo hasta la antena instalada de Direct TV tengo una de las grandes esa que no viene más que no se corta nunca ni cuando llueve ni nada compro un un coso de esos prepago y el día que me quiero quedar o algo lo cargo y gasté 200 pesos claro ¿cuántas veces te queda al año? dos el día de la carneada y qué más y otra más no pero ponele cuando fue el mundial miramos algún partido ahí o algún día tengo que esperarlo mi hermano que va a trabajar en otro campo y te doy dos horas al pedo miro algo ahí y yo qué sé yo a ver cada cual hace lo que quiere yo otra otra opción es tener Netflix en el celular eh sí bueno pero te gastás mucho dato es lo mismo y si querés para un día o dos que vos sabés que va te bajás una serie o te bajás cualquier cosa yo me bajo la serie al celular me bajo 7-8 capítulos son 7-8 horas para mirar cuando yo quiero y le transmito del celular al televisor sí sí son todas cosas que se pueden hacer tenés todo digamos todo para no tener que gastar las 50 lucas 50 lucas es mucho 50 lucas es mucho me parece una estafa sobre todo que si yo estuviera postrado en una cama mirando televisión está bien lo pago el otro no quiere pagar 50 el otro le dice comprate una antena de Starlink que sale 600 lucas más no sé cuánto de cosas meterle Starlink en el campo claro Matías para eso dejo DirecTV y listo claro que es más barato claro con 50.000 hay planes pero no sale como 500 lucas la antena sí hay 50.000 el plan de internet para eso pago si lo que quiero pago en televisión dejo DirecTV y listo bueno no sé Paisa saludos de Ayacucho el año que viene estaría bueno un blog de la fiesta nacional del ternero nos gustaría que nos inviten desde Ayacucho la municipalidad estaría bueno o la gente de la fiesta la gente de la fiesta del ternero que nos inviten nos consigue un hotelito cualunque y nos vamos ahí y nosotros filmamos o un garage una casita una cabaña traete el campo al pueblo tirando soluciones ridículas no me gana nadie claro tenés razón podemos ir a la vengan a Mendoza un cable ¿cómo se llama el cable? UTP ¿cómo es verdad? no porque tiene una limitación de distancia ¿cuánto? 100 metros ya 100 metros anda como el culo pierde mucho paquete de datos así que 20 kilómetros ni en pedo le van a tirar al peje yo estuve hoy tirándole al peje y la semana que viene casi la semana que viene estamos viajando el viernes el viernes el viernes a Blanca Grande exactamente a pescar 80 metros sí entre 80 nosotros pusimos uno y se cagaba todo está bien cruzamos internet de un edificio a otro cruzando la calle era medio medio pero bueno decirle a un senador que ganan 7 millones que te pague el cable si conociera a alguno y tiene ganas el 8 si mal le digo ¿por qué no me contratás de asesor? que ganan 4 claro me bloquearon hasta la cuenta de TV ¿por qué es TV? es TV que dijo que mi señor era vieja si ponés direct TV preparo le vas cargando está mejor que cuando era joven una cosa así me bloquearon hasta la cuenta de TV no 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 es es terriblemente reincidente vamos a tratar me bloquearon hasta la cuenta de TV de no cometer ningún acto de no hagas actos fallidos me bloquearon hasta la cuenta de TV ¿cuántos años tenés me bloquearon hasta la cuenta de TV? una duda si me decís tengo 15 es entendible no me digas tengo 15 ahora no, no decí la verdad te vamos a entender te vamos a tratar de entender y si sos mayor de 20 te vamos a tratar de explicar seriamente cuáles serían las normas de convivencia exacto que los demás lo entendieron perfecto pero bueno pero bueno puede ser que él no los amo muchas gracias gracias Margarita tranquila 35 años tiene ya es un boludo grande tenés pelito en la bola cómo anda diciendo que mi señora está como cuando era joven eso da a entender que una mujer es vieja las mujeres no tienen edad hay cosas de las cuales no se hablan no tienen edad y no tienen peso no y no tienen arrugas no yo te recomiendo escuchar la canción Mentiras Piadosas de Joaquín Sabiné ahí te va dando una pauta por ahí no es casado y no ha tomado un curso acelerado de cachetazo todavía no es tan golpeado hay cosas que no las tenés que decir hay cosas que no las tenés que decir las mujeres no tienen edad siempre son lindas son a ver se merecen eso por ser madres nuestras o madre de nuestros hijos o esposas o las mujeres son ni bigotes es verdad nada 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 entonces y si hay algo en lo cual estás dudoso eh hace como Moni cafecito y listo dispará para otro lado pero bueno eh le dan bien penobio para que mienta con la edad dice claro él también tiene 35 no hago esas cosas si 35 de que de aporte tenés y la otra cosa siempre tienen razón obvio siempre siempre y no hagas cagada porque no caducan las cagadas o sea van a pasar años y cosas eh lo dijiste vos en el directo de la semana pasada voy a buscar y hacer clip si pero es mi señora yo me acuesto con ella tengo hijo con ella una cosa que lo diga el marido y otra cosa que lo diga otro bueno pero bueno ah podemos mentir con la edad si tranquilo pensé que estábamos diciendo boludez se dijo pero bueno eh mirá que Miguel las mujeres se idolatran si no vivían yo vivía enfermo es verdad se idolatran lógico yo el otro día estábamos con Dani no sé de qué estaba renegando Daniela y yo estaba ah yo estaba como la estaba lavando no estaba cocinando tique 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 cocinaba y se había enojado porque yo no opinaba pero yo sabía por dentro que si yo opinaba iba a ser peor porque iba a tener la culpa yo entonces que le dije le digo la verdad que no quiero decir nada porque te noto tan angustiada viste es yo soy del equipo del SIL Team en cuanto a la táctica estoy con las Black Ops las operaciones negras viste que son las que hacen y a razón Huguito Pelicano también y esa ropa nunca la hace gorda no jamás 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 siempre le queda bien siempre no viste esos 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 tiktoks que hacen alguna que le dicen che mi amor como se llama esa amiga mía que te gusta a vos dice quien Paula y lo mira la mina y el fleco mira para arriba soy un boludo no no que boludo hay cosas que uno pero no sé te surge una cintura que te tiran en un campo minado y no pisa ni una Ricky dice yo no opino de las mujeres acá tenés un golpeado en forma pero claro pero aparte porque las porque las amamos entonces obvio no podés decir el otro día te mandaste el previo al bloqueo dijiste eso no podés no podés no podés estás estás nominado bueno hoy te cuento muy poca gente en la descollera tres personas en la norte pescando en la sur en la norte estaba lleno y nadie pescaba una mierda estaban tirándole todos a la variada no había nadie pescando pejerrey los pocos que había pescando pejerrey no habían sacado un pejerrey uno 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 no habían sacado fui a la sur estacioné yo en el camino me reía porque yo digo bueno a ver cómo está el viento lo vamos a tener de espalda está lindo la sur el sector externo sector externo la sur era un huracán que venía me mandaste un audio me mandaste un audio el único que se escuchaba era pegaba el viento pegaba la ola y caía arriba en mi camioneta que estaba en el estacionamiento quedó toda blanca le hace muy bien mañana le voy a tener que dar con la hidro porque pobre aunque sea uno baldazo mañana le doy con la hidro la mañana pero quedó blanco el vidrio el vidrio le pasaba los dedos así juntaba sal así que bueno la verdad que estuvo bravo estuvo bravo por suerte los encontré me costó tuve que andar por varios lugares sobre todo viendo el agua a ver bueno pero ahí ahí es donde prevalece el que ya sabe medio bicharraco si y bueno es que cuando va y sale pejerra y tiran y sacan en todos lados y pescan pero el día que está así el que hace la diferencia cuál es el que viene toda la vida estudiando y lo que pasa que estaba había los dos muchachos que estaban al lado mío uno sacó un sarguito y el otro señor una anchoa y bueno yo agarré buena cantidad de pesquerrer arquito y anchoa le estaban tirando ahí tenían la línea muy larga y le agarraba yo pesqué con tres bollitos hice una pesca hermosa un vestido cómo andá uruguayo amigo no fue una besalada yo fui está terrible sabemos que está terriblemente buena que está rindiendo muy muy bien tengo mucha ganadería en breve ¿te parece para que cuando vayamos no tenemos que ir antes de la helada después de la helada no me gusta ahora vamos a tener otro motor más en la familia así que vamos a ir si estaba ahí me contó estaba chocho Juan Piqué ay Dios mío no no la vuelta que dio ciclistiano madre de Dios no era que si hay anchoa no hay peje no si es anchoa si y bueno y la verdad que estaban saliendo había un muchacho otro muchacho un poco más lejito bien en la punta que estaban tirando y agarró dos corvinas espectaculares y una raya así que bueno pero bueno motor chico motor chico pero no es tampoco de mi hermano no no ya no no yo le tiré la misma la vas a usar en el poliqueto le dije no creo no ni loco al poliqueto no ni loco al poliqueto para ver la frase entera porque no me acuerdo yo se lo dejé poner al poliqueto no ni loco al poliqueto ya ya está eso ya pasó no tiene que volver a pasar fuertes declaraciones acá dice el Jorge se evita me llegó el traje neopren pino me lo probé y me pinta blanco el pecho soy una boca pero eso era con cualquier marca de cosas yo te recomendé que me vayas a comprar yo claro bueno es un disfraz de foca embarazada para nosotros pero bueno hace falta por el frío saludos de Puerto Madryn hay una consulta me podrían dar un poco de info sobre el ring pescador 350 lo compré para el kayak para salmón pero no encontré nada de info no sé si te van a dar para salmón es un reel viejo es un reel viejo lo usábamos para kayak porque es un reel simple porque tiene unos cueritos en vez de buje tiene unos cueritos se pueden reemplazar por cualquier cosa básicamente y anda anda a prueba todo lo podés sumergir lo lavar le ponés quirosé si está bueno la parte la máquina los engranajes si se van con salmón tiene un problema el tambor que te vino el tambor que te vino es de baquelita o de metal porque si te vino el de baquelita cuando vos le pones nylon comprime el motor el tambor y lo quiebra lo rompe si tiene tambor de acero podés pescar un salmón tranquilo no y si tenés de baquelita y es irremediable ya lo compraste hacelé una cama de lana lana la lana va a amortiguar la cerrada del nylon y te va a durar un poco más o de hilo de algodón también el choricero choricero seré una buena cama una buena cama bueno para transferir un semirrígido ah estamos con las preguntas complicadas el semirrígido con un 40 hp es mucho lío no tengo ni la más no no es mucho lío si tenés el titular que te firme tenés que ir a prefectura y es básicamente lo mismo que transferir un auto nada más que en vez de hacer registro un automotor lo hacen prefectura tengo el tambor de acero bueno te va a servir listo mandale fruta entonces te va a servir te va a servir no tenés problema entonces bueno porque eso venía mucho con tambor de baquelita los de acero creo que es más que no eran originales o fueron de algunos modelos a lo último pero bueno yo no tengo pescador tengo pen y los tengo los tres que estoy mirando tan con tambor de baquelita porque yo lo usaba para el kayak y para bancarse una corvina no tiene problema paisa en un video de agricultura vi que a la vaca le hacían tragar un imán por si se traga un metal ¿qué opinas? no no es una locura total preguntás a un veterinario bueno acá está María que te puede contestar pero me parece una pavada que no le había escuchado jamás en la vida de Dios habría que ver por ahí se traga un clavo y le podrían poner una tenaza una tenaza le pueden hacer que se coma y va sacando el clavo ¿vos te pensás que las guacas son boludas se van a tragar una tenaza? no más vale que no ahora es una pelotudema ahora el imán no sé tampoco cómo lo único que puede hacer el imán es un objeto extraño adentro del animal imán es dentro de una jaula de plástico queda con el culo apuntando al norte bueno sí claro porque eso de palabra un profesional quiere decir que se muere no 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 boludo con el imán por el imán es una brújula no porque es una brújula no te hagáis que la sabés toda boludo estás diciendo por la brújula pavo a ver por la brújula María un imán con una piola y tiran te vendieron un buzón dice sí usan un imán pero externo y están los libros viejos nunca lo escuché y si se come una llave no y después se le cierra el estómago sí por la brújula dice María sí está bien sí está bien me hiciste acordar bueno no 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 vas a entender hoy también me pasó un caso de uno que escuchó una cosa por la mitad le dan de tomar doble de 40 para que no se existan bien Andrés ¿qué hace Andrés? yo lo saludé Andrés me regalaron un real calador de los grandes en estado como nuevo está bueno sí estaba bueno hace 20 años atrás ahora está frontal o rotativo vos sabés que yo tenía un frontal ¿qué lo habré hecho? no había calador rotativo rotativo no había a ver si esto yo tenía dos caladores ¿qué tenía? un calador ¿qué te regalaron Andrés? un calador 450 un calador ese que tenés vos mostrámelo un 450 450 es una batidora pero anda a ver mostrámelo acercámelo más así como lo tenés en la cámara pero está abierto el cuerpo acá atrás ¿no? ¿acá dónde? está sano lo que pasa es que le he pasado hace unos años tenía pinturas altas y le pasé el cepillo a la moladora pero anda no lo usé nunca no sé dónde habrá salido lo habré comprado por dos pesos en algún lado seguramente más al izquierdo bueno yo miraba el calador 450 y el otro más grandote yo tuve los dos me encantaron pero me encantaban cuando usaba la caña tacuara claro aparte esto es pesadísimo es un plomo es un plomo pero bueno yo no usé nunca yo le digo lo tendré que usar algún día hacer una pesca con esto ¿no? está bien tendría que tener una caña una barracuña barracuda yo tengo no, no tengo barracuda no, barracuda no tenés vos pero tenés alguna amarilla temple temple tengo una temple 09 una 07 esa 07 compro esa caña como una novedad 07 07 para el pejarray de playa la hice alargar de atrás la llevé a 420 y ahí nomás al toque salieron las cañas de grafito para empezar a tirar las grandes y nunca la usé la hice armar por Pepe Garramone está perfecta tenés una 07 armada por Pepe Garramone nunca la usé linda caña todas las que tengo de fibra tengo una una tengo la temple la 09 también me la armó Pepe tengo una 08 que fue la primer caña de fibra de vidrio que tuve la hice limpiar y una fishing glass la hice limpiar se la llevé a Pepe la hice arreglar y no la usé nunca para pescar la dejé guardada son cañas que eran cañones que eran deseadas pero bueno y yo se las iba llevando a Pepe las hacía armar por el mejor armador de Mar del Plata con los mejores pasahilos todos y ya las dejaba guardadas para que queden de recuerdo quedó total algún día la tendría que haber usado cuando valían algo yo usé uno de esos cuando iba a pescar tiburones con piazola en punta del este se está de la edad ¿no? sí me pareció un novelero como antigüedad y ríele nuevo mucho lujo al pedo sí ¿quién es Pepe Garrapata? no Pepe Garramoni es uno de los mejores armadores primero fue campeón de long casting uno de los campeones de long casting que tuvo la Argentina un pescador de esos viejos de muchos años y para mí un gran rompebola Pepe me armaste la caña no con esta humedad vos estás loco así que un armador de caña te hacía un lujo el armador de caña de excelencia de excelencia señor grande señor grande ya así que bueno muchachos no me manden mensajes hermancito Gómez no me mandé así de una caña de agua yo le regalé una caña de agua a a Sandro le regalé una caña de agua el otro día es una caña nueva sin usar y usala una daigua de fibra de vidrio japonesa le regalé original original y para qué la usé un huevito de los que usan ustedes 120 130 si no hay viento en contra no tenemos ni idea 40 mil pesos vendrá no sé son los de Redfish son baratongos no sé o lo que pasa que hoy barato son 40 lucas por eso baratos son 40 lucas si tiramos uno bueno debe valer 200 y si Daigo es bueno no sé si pero bueno las cosas a ver yo tengo cosas que me han que nos han dado por publicidad para hacer tengo un montón de eso y tengo cosas que he comprado yo que a mí me gustan y que las sigo usando muy seguido casi todas las cosas que ven que yo uso mucho porque me gustan mucho mucho yo la C1 me encanta es una caña que me encanta y la sigo usando y era era muy parecida a la que yo la verano la verano probaron la marca Albatro ¿qué tal Albatro? la caña que dejó de Lucía que es de ella en mil años la sigo usando yo no tengo nada Albatro sí yo esa muy buena después me gusta mucho Faestan me gusta Pepe era el que estaba en Gascón y Dorreo no era el que estaba en 3 de febrero y no me acuerdo que ahí cerca de del lugar ese medio turbio donde vivo no donde estaba Aragones por ahí ese lugar es medio que querés por ahí vivete otro ¿vives en ese barrio Penobi? en la esquina de los de Penobi ¿viste las ferias esas que hacen en las plazas? sí guardan los tablones eso no pará pará hoy vive en ese barrio y te bardea vos qué querés nada no te vergüenza Verano Surve es una de las mejores no te creas a mí no me gusta Kerry lo usaste en la escollera para el peje un redfish tierra se me cayó la a mí lo que me gusta es el agú que usas para pecar el lenguado es una pelotude lo que te gusta acá por lo menos tenemos televisión con cable no no pará lo jubilé el agú de coso lo jubilaste el agú de lenguado usé miren fíjense este usé uno como este el K H R pero el el 2000 KHR2000 este es el 5000 lo debo tener por acá ahí está ahí arriba yo lo tengo puesto en esa y este es el 6000 el 6000 está lindo para hacer una de yo este que tengo acá no sé qué mierda es creo que 2500 puede ser 2500 como el más chico mostraste qué número es no este es 5000 tengo el 5000 y el 6000 acá qué puta madre lo voy a tener que parar ay dios qué número son y este son muy lindos este este reel es un caño lo uso muchísimo yo ya pero no me pregunté qué número es porque no tengo ni idea como ese es el mismo pero es 2000 este el 2000 dije yo bueno ah el 5000 te entendí no no tengo acá en la mano tengo el 5000 y el 6000 ah no no este es 2000 es un reel lo usé mucho yo ya fíjense este reel el 6000 el precio que tenía 1320 pesos hace y cuando íbamos a lo de coco 2, 3 y capaz que fue antes de la pandemia esto pará pará está lindo el cromado con bronce pero más linda está ella quién es ella lo vamos a silenciar por 5 minutos que nos deje descansar se viene se viene el estallido ante la duda Raúl Antonio que dice usa su membresía especial dice hola gente Seba qué caña era la que usaste en la escollera la que tiene corcho cuál es la que tiene corcho que usaste usé la 5 star una 5 star de 4 tramos me parece un cañón y la otra la que me gusta mucho es la genovesa también me encanta también vos sabés que para mí la caña de tramos no me termina de cerrar yo entiendo que una vez que la armada espectacular pero no me termina de cerrar prefiero las telescópicas mucho gusto personal sí a mí no me las telescópicas no me gustan a mí me gustan más me gustan pero no me gustan me son más cómodas ve mirá ese reel el KHR2000 está a 50.000 pesos ¿50 lucas el que mostré yo? sí pero un reelazo es flor de reel yo lo he usado muchísimo ese reel esa caña está hermosa la carita pero hermosa sí es muy linda la caña por si o por no te veo a la inferna nada nada 4.50 dice por 5 minutos vamos a descansar después cuando entre de vuelta vamos a ver con qué sale y ahí ves sí en el coche sí 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 de hecho nosotros tenemos XP40 lo estamos usando este lo ves acá atrás Luisito no lo voy a sacar este que ves acá atrás es el XI de de la escollera hoy usé para pescar pejerroy una caña de 2.70 en la escollera muy me encanta esa caña la que la que la que la que uso en el bote viste Mar Chiquita sí la Portobelo de Surfish hermosa esa caña para pescar la escollera está lo que pasa usé miren después voy a mostrar esa línea porque hoy de verdad es una diferencia abismal yo pesqué muy bien y los que están al lado no pescan pero la línea la línea era una delicadeza micro boya yoyo de 5 milímetros las brazoladas con nylon del 18 anzuelito número 10 era todo micro para micro pejerrey la cuestión que agarró unos pejerrey uno era tan grandote no lo pude levantar se desbocó pero es como dice Kim que es el coreano que está allá en la cosa dice anzuelo chico agarra pescado grande pero anzuelo grande no agarra pescado no agarra pescado chico de verdad ingenio pero bueno la verdad yo tuve las dos como a Longitude tuve la 3.90 y la 4.20 la vendía las dos me era muy pesada yo soy mucho tirando caña 5 está el límite de 4 milímetros la que tengo yo con 3 punteras para pejerrey y lisa el precio es medio carito está muy caro 280 ¿eh? 280 dice Jorge 356 dice acá Jorge ha conseguido 280 no vamos con Jorge vamos con Jorge ni hablar si ni en pedo acá está límite bueno de 360 280 ah para 360 420 cambia no pero acá dice 4 metros dice Jorge 4 metros límite caja automática todo 280 son cosas que hoy no las compro ni en pedo ya no las puedo comprar no se han ido medio el carajete todas las pescas esas de las cosas de pesca es el tema no se puede comprar ya cosas de esas cosas de pesca no las puede comprar las cosas de pesca la comida se fue al carajo ¿realmente vale la pena gastar 300 lucas en una caña? no no Julián yo hoy no los gasto pero bueno no no porque a ver yo te voy a decir lo siguiente más para la pesca hacemos nosotros para ir a la escollera yo porque las tengo y demás pero muchas veces ahora porque voy hay poca gente pero cuando hay mucha gente mucha gente lo más probable es que le peguen a la caña te rompan un pasahilo te la pisen y te la hagan mierda yo ahí llevo una telescópica la más barata de Redfish que son buenísimas yo cuando se me perdió el tramo de la verano fui a Gustavo y le dije vendeme la caña más ordinaria que tenga de tres tramos que pueda tirar 150 gramos pero la más ordinaria que tenga y esa que se le rebate el primer pasahilo va a durar como pedo en un canasto pero hasta ahora ya la llevó varios veces ahora si vos pescás si vos pescás en bote por ejemplo en un bote donde hay poca gente y querés pescar toda una cañita como esa está muy buena porque la diferencia sobre todo es en gramos en resistencia también pero en gramos son cañas muy livianas y que tienen mucha resistencia ya quien apareció acá que no se lo quiere mostrar youtube no lo quiere mostrar johnny martini hello buenas noches gorditos sexys como andas johnny querido seguí muy de cerca el secuestro del auto johnny le di un consejo le di un consejo a johnny porque ya lo vi que iba con las chapas voladas y yo no johnny no johnny a mi se me cayó 30 veces por el viento si si es es difícil pero bueno nosotros trabajamos de esto nos gusta esto y todo y a mi siempre me gustaron los riles buenos y las cañas buenas no tengo de esos buenos muchos pero tengo para las pescas que me gusta hacer me las he ido comprando con mucho esfuerzo y obviamente es como todo el que le gustan los autos que hasta torta en autos o el que le gusta andar en bicicleta tiene esa bicicleta que yo la mía está toda oxidada y anda igual bueno si vos vieras la de nuestro contador es un avión sale todos los días anda en bicicleta y una bicicleta no de carrera es de tipo mountain bike y gasta fortuna en la bicicleta no sabes lo que es la bicicleta uno tiene los gustos los vicios que uno tiene yo el único vicio que tengo no no el que sale todos los días hace 50 60 kilómetros todos los días en bicicleta pero ve la bicicleta y es un sueño ya vale un huevo la bicicleta por si le he agregado todos los accesorios vive por haber una belleza todo de calidad los chichelos son los gustos que uno se da qué sé yo también es cierto que hace unos años era más fácil darse esos gustos hoy día está muy caro y qué sé yo vamos a esperar un poco mucha quita este año yo vengo diciendo este año va a aguantar con lo que uno tiene más o menos comprar lo necesario veamos qué pasa cada uno cada uno la gasta en lo que quiere yo por ejemplo en churros dice sí pero tuviste mal gordo en comprarte el churrero entero ché Javi compraste la portobelo portobelo no son unos hongos pero la la surfish portobelo es la que yo usé hoy día que a él le gustaba porque una caña finita para pescar rey pero la puede usar hasta para pescar lenguado pero dice le paga poco al contador que no se puede comprar un auto qué sé yo si le pagamos mucho o poco pero tiene una ranger límite nueva dice caso me porté bien cuando lo retiré y ese trámite me dijiste ya está hecho bien tendría que haber hablado con nuestra abogada con alguien parecido pero bueno ya está hecho eso así que bien porionito que mantuvo su su calma el problema es si la esposa vende los equipos al precio que elegimos que la compramos no no creo no importa no importa Daniel si una vez que me cague muriendo que haga los días lo va a tener que sacar de mis manos muertas las cosas una vez que me morí eso sí cerciónense que estoy muerto hasta las linternas que regale no me importa pero primero que esté muerto qué abogado un abogado qué sé yo pero no y un abogado obvio salgo andando en bici mira Penobi cómo se regala cómo se regala ¿por qué? pone qué abogado se regala es para que uno le diga que tengo acá colgado pero se regala solo se regala solo mi amigo sí pone eso porque se regala le gusta le gusta el chirlo vos sabés que le gusta el chirlo a Penobi le gusta que lo casquen mi amigo Fernando Penobi fotografía panzas de embarazada y bebé sí pero se regala se regala no te regalé no es ordinario no es ordinario en pandemia compramos bien las cosas de pesca es cierto sí y calla qué manera vender acá con 100 dólares te armás un buen equipo básico de Shimano acá con 100 dólares no comprás ni el reel no sé no si estaba en 79 hace 3 feria atrás 79 dólares tenés razón tenés razón André no mientas si vos compraste el Shimano ese que nos mostraste a nosotros y lo habías pagado como 1000 dólares o no no me acuerdo cuánto era espero le paguen la propaganda nada no pasa nada cabían todas las marcas que quieran bueno por fin bien arrancó bien un video de una mujer que llevó al padre muerto en esa silla de ruedas no no era el padre viste no lo viste eso pero una vez pará pará poco se habla de que dijo del 20 que tiró una la pegó sí bueno alguna vez tenía que ser no no lo vi no lo vi eh llevó no motina TV dice llevó un fiambre en una silla de ruedas fiambre fresco o sea recién se había muerto el tipo a sacar un crédito y agarraba y le enderezaba la cabeza viste y le agarró la mano para firmar y todo hasta que le agarraba y dijo pará está muerto chavo pará pero más fácil yo sé que le apoderaba a mi viejo claro era el tío era el tío no la compré la tendría que haber comprado Fabi estaba barata ahora subió se fue a 200 ¿qué cosa? la portobelo no no sé cuánto le dije comprala porque está barata entonces no puede más que subir yo no lo leo a TV pregúntele si me bloqueó la bloqueaste a Pau Pau la bloqueaste a Pau Pau no si la bloqueaste a Pau Pau te saco te elimino no no cada cual puede bloquear la que quiere ¿eh? cada cual puede bloquear la que quiere y la que quiere le movía la cabeza para que diga que sí sí le movía la cabeza se la acomodaba le acomodaba la mano no era muy no nunca bueno mi suegro mi suegro ha llevado sentados en el auto como no había ambulancia y en Napalefú y había un solo auto y mi suegro era el delegado los ha sentado de acompañante o atrás en el auto y los ha llevado al muerto hasta hasta Tandil qué qué cosa las cosas se hacían antes ahora llegás eso y terminás preso y sí ven las cosas se hacían hay que ir a Chile a comprar ¿comprar qué? no sé si está más barato ahora está más barato Chile sí las cubiertas sí que en Uruguay eso está barato para nosotros acá mirá está en está más barata Javi la caña Surfish Portobelo 2 metros 70 2 tramos más 2 punteras 144.400 todo oferta y envío gratis envío gratis mirá sí en Chile sí está mucho más barato todo mirá no sabía lo que te sale es caro el combustible para ir hasta allá sí tenés como 2500 kilómetros entre y de vuelta poco más poco más es un poquito lejos ven y dicen no Pau me pasó lo mismo la TV bloqueado y no disponible pero en el celular sin problema ah bien y porque usa TV porque se puso TV acá igual no tengo plata para ir a Chile no acá sería el problema es ese fin de semana de locura se llama película es verdad lo que está riqui yo la vi es muy buena que hoy terminamos en punto porque tengo hambre no almorcé y estoy muy tengo hambre no cené no merendé estuve en lo del abogado haciendo números salí con la casa muy alumnado esto yo con hambre y mi mujer te llevo la comida ahí mientras es digo no puedo cuando están estamos con los miembros vos con hambre vos con hambre y a mi cuando me sacan mucha plata nos alumnamos si no no pero que y Pacol me voy a ir a comer una napolitana con dos huevos fritos y papa frita eh que va como no Franco no podés que vas a comer voy a comer de entrada dos porciones de pizza y después una milanesa napolitana con dos huevos fritos y papa frita Pacol y si quieren algo le traigo de la frontera pidan que esta de contrabandista ahora en serio cosa de pesca jodeme papá que vas a la frontera que te hacemos una lista pinamar revoludo si a la frontera de pinamar desinfla la goma si si yo quiero le mandé fotos dos con vos si si yo vi todo whisky pau cualquiera no no yo quiero algo de pesca me gustan las cañitas de tencara hay cañitas de tencara muy baratas ya un dólar valían un dólar valían la puta madre linda hora para un choriburger si se va para no se si se va de que si se va va bueno después te hago el listado y te transfiero las vacas comen hierro dice benjamín que atrasa unos 50 minutos caster está haciendo unas cañas de peje que son hermosas y el precio va recontra bien en realidad están metiendo buena mercadería mira vos caster pro no a seca con tres letras como te saca una sonrisa no 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 primero me quedé después no 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 ya está si vas para la frontera tengo una valija para pasar es azúcar y palpable no y no haga chiste boludo es talco de bebé en tu caso en tu caso está el co de bebé que saca la fotografía che no avanza la puta madre se va a la frontera y yo recién me entero para que se me para que se me se me cosa no avanza el el renderizado este de mierda también que lo puse porque ahora está transmitiendo en vivo vos que crees hace todo ay 45 minutos le faltan bueno pero ahora mientras comete termino ahora cortamos lo dejas renderizando mientras vos te vas a cometer termino alguna vez compraron algo a china por alias pre bolivaba si yo no si 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 pasa que él no va conmigo a la mierda apá apá pero pará está bien que no vaya con vos pero podría haber avisado que te iba pará pará miguel alejandro dice olis que no me sorprende como saluda por lo que sigue a continuación cuando se van a empezar a cuidar en lo que consumen menos grasa hay sal eso justifica el olis voy a opinar alguien que dice olis yo lo veo comiendo zanahoria en varitas así tengo ganas de un tentepié me voy a comer una zanahoria si no tengo el agrado de conocerte miguel pero no te interpongas entre un gordo y su milanesa napolitana con popo frito y huevo frito por favor y manol dice que linda pesca metita de san francisco viste manol querés ir a pescar y manol fin de semana manda un mensaje te paso a buscar che Raúl Rossi quien es el Raúl Rossi a donde está me suena a Alex de Ileana Calabró el Rossi pero donde está Raúl Rossi que puso buscame Raúl Reina hasta acá muchachos son hermosos dice Raúl Reina puede ser ese que decían no no Raúl Rossi Raúl Reina muchachos son lindos bueno es el único Raúl que hay otro que saluda como olis che no sean prejuiciosos pero escuchame me está diciendo que no me tengo que cuidar la grasa y en lo que come y por qué si yo no me meto con él no sean prejuiciosos no somos prejuiciosos Federico tener un prejuicio es un juicio antes yo no tengo antes yo tengo el juicio el juicio es el juicio actual el juicio es que me está jodiendo porque me está diciendo que me coma la mineralesa napolitana con pavo frito y huevo frito y es más ahora lo que va a suceder es que lo como con cargo de conciencia con lo cual no no tenés que comerlo feliz y pensar este muchacho que me está diciendo que me cuide va a vivir cinco minutos más que yo me cago en esos cinco minutos con lo que estoy disfrutando lo que estoy comiendo no 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 pues ya no ya estoy mal ya estoy mal y ahora me voy a tener que que tomo una cerveza para que se me pase justo hoy justo hoy me estaba acordando porque vino una señora se me puso mientras yo estaba pescando me dice ay que lindo que estás pescando hola que tal buen día pejerrey y con que se pesca el pejerrey con camarón ay pero no son son grandes o son chiquitos esos que estás sacando ah más o menos y yo trataba de ver la voz y me dice y que tenés que hacer para pescar madre de dios me acordé de la señora que le preguntaba a un pescador y le dice y como se pesca en silencio señora claro pero no agarré le contesté todo y me mira el que estaba al lado mío y me dice no cuando te vienes no pasa nada peor peor es un señor una vez un señor que estábamos ahí pescando comiendo comiendo morcilla todo te acordás y se puso no pero comiendo así yo tenía 10 puntos pero yo no como eso y le dio tuve una explicación no pará pero te acordás que encima primero arrancó que era comía sano y que tenía 85 años y agarraba y se tocaba con las palmas de las manos tocaba el piso sin doblar la rodilla pero aparte te hacía toda esa demostración cosa que nosotros no le habíamos preguntado porque queríamos comer y pescar nos chupaba un huevo su flexibilidad pero al rato era un semental te acordás cuando empezó a tollear pero sí que venía y que hacía y todo nos contaba cosas primero íntimas de él segundo que se cuidaba porque comía yo terminó diciendo yo me como una cucharada de soja en polvo a la mañana y yo por dentro decía la puta madre que carajo me importa dejame pescar y comerme la morcilla con tu hermano estábamos fue el día que se nos llegó a llover dejame comerme la morcilla y dejame comerme la morcilla tranquilo y sigo pescando por Dios y bueno y seguía y no porque ustedes te hacen mal comiendo así la puta de la parida no está la ay tío no está ¿cómo se llama la que te dice lo que podés comer y no podés comer? nutricionista no está la nutricionista tengo al hombre este pobre toda la buena onda un rato lo escuchamos pero después de una hora sin grasa sin alcohol así se mueren bien sanitos claro claro es lo que yo digo tanto que se cuidan ¿qué van a hacer? ¿qué da pa semilla? no te va a morir igual va a vivir unos minutos más no jodás pero bueno la cuestión que nos volvió loco un rato largo se terminó yendo y cuando terminó yendo nos miramos todos y como diciendo una remera que dice dejame comerme la morcilla claro dejame un pan no te pregunté lo que me está contando no me interesa quiero comer no me rompas la pelota dejame comer tranquilo y vos haces lo que quieras María derrapó no no pero era el polvo de soja ese que se comía claro ¿qué dijo? no derrapó ¿qué opinan de la Surfage Evolution 10-20 libras de 180 metros? ¿cómo de 180 metros? de 180 de 180 re lindo ¿tenemos de esas? 10-20 libras tan chica no tengo si la bolsa la tenemos pero de otra marca 15-30 si ¿será que a partir del fin dentro del grupo me mandaste un mensaje Imanol mandaste un mensaje estoy diciendo en serio ¿quién es Imanol? Imanol el chico que dejamos parado estaba haciendo dedo en Maipú y no lo alzamos pero sigue el que me dijiste que se joda no pobrecito pero me dijiste mirá la cara que tiene ese delincuente no lo vamos a andar parando y después cuando te enteraste que nos veía acá te dio como vergüenza me dio como culpa un poquito culpa culpa me anima no pasa nada hacerles pedir disculpas al gordo pero con comida que te cocine algo sí sí vamos a comer quedate tranquilo vos cobrale deciles el grandote me dijo que me tenés que que cocine algo rico no Andrés mi abuelo se cuidaba y se murió al ochentipico por el viagre y la novia al treinta y cinco se fue pobre pero feliz un capo y dijo ¿por qué se le voy a dejar la guita a estos otros? ¡Es maestro! pero bueno bueno muchachos eso me parece que fue una muy buena despedida es una muy buena despedida gracias por haber participado de este directo se los quiere mucho en Mercado Libre compré una caña Redfish kayak fishing 2.0 2.0 porque la uno punto y algo de Parabay con mango de corcho que ahora veo que el mango se está despeluchando el corcho y debajo tiene goma me recaga la de 1.40 no es una cagada para Mercado Libre compra una caña Redfish una caña que no podía clavar a Juampi y no podía levantar el melgacho ¿esa será? sí la de 1.40 he hecho taza sí he hecho taza no es mala a ver no es mala pero es una caña que se pone muy babosa entonces cuando tenés que clavar termina no pudiendo no tienes fuerza para levantar pero bueno bueno muchachos pero te vas a divertir ya la compraste te va a haber salido no muy caro compraste usala divertite usala y cuando reviente que reviente cuídale cada tanto enderezale el enchufe porque se caga acá me mandó Immanuel ahora te hablo Immanuel quédate tranquilo listo bueno gente abrazo grande pasenlo lindo disfruten muchísimo muchísimo porque después por comer morcillas se caen muriendo antes así que disfruten me quería hacer como una cucharada no sé qué mierda salvo a los que coma polvo no solo a mí a Guillermo porque te acordás que yo me había alunado porque yo estaba alunado de verdad porque yo digo este señor a ver no entiende que estamos por comer queremos disfrutar de un día con amigos pescando todo y tenemos uno que bla 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 todo lo que comen es una mierda se van a acabar muriendo yo corro más que ustedes yo vengo salto mirá y de repente mirá mirá como me paro y aleteaba una cosa insoportable tenía ganas de agarrarlo y tirarlo al agua yo quería que se vaya yo quería que se vaya mirá que en general no me pasa eso con la gente entre vos y yo vos sos más alunado a veces pero me tenía los huevos llenos al plato y para que me tenga los huevos llenos al plato era muy molesto el hombre y yo quería que se vaya de verdad y en eso entonces me fui a un rincón seguía pescando en silencio como diciendo si no lo veo no existe si no lo veo no existe si no lo veo no existe y a Guillermo le daba vergüenza vos estabas conmigo y a Guillermo como que le daba vergüenza y se quedó ahí para qué lo agarró a Guille y le endulzó la oreja lo tuvo un rato largo y el otro cuando se fue quedó 60 y como que no quería vivir ya estoy mirá que no ha pasado cosas me estoy preparando las choriburger arriba las choriburger metenle una una fetita de proboleta o panceta y por qué no las dos cosas y por qué no las dos cosas hay una rojita de tomate cebolla y te hacés una barbacoa una salsita barbacoa te voy a tapas pero el otro va y ya que estamos un huevito un huevito un huevito a la plancha cuídate a la plancha sí sí pero vuelta y vuelta cosa que se selle y que largue el juguito así todo por el interior y dice que cuando la frita hay que caiga para abajo y te ponen unas papitas en una fuentecita con un poquito de ketchup y vas mojando mojo una y lechuga para que se crea que compas y no más de dos no más de dos ¿qué? dos choriburger ah no bien grandes no está bien sí 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 o podés hacer todo lo mismo pero en vez de las papitas así te hace un revueltito gramajo padre eso es porno no no es porno eso es saber comer bueno me voy a comer la milanesa napolitana y las dos porciones yo no voy a comer una mierda porque no creo que no hay nada de mi señora no debe haber hecho una mierda pero ah no pará que hice un lomo al horno y quedó bastante yo no almorcé ¿no almorzaste? no no me tomé unos mates a la mañana me fui a pescar y me va lo llevé a Matías le cociné todo Matías pero yo no almorcé le cociné el de Matías y comió Matías porque no comiste vos porque estaba haciendo video y no no así que tengo mucha hambre y cuando llegué me tomé unos mates y una rodajita de torta ah bueno yo vine del campo y comí no me acuerdo bueno chau gordo no me importa chau chau quiero irme quiero comer mirá la panza estoy chupado yo creo que te podés llegar a a desvanecer yo le puedo pegar una piña al cable internet y se corta la transmisión chau gente pasos el olido pasos el olido no y ¡Gracias!